¡Ajá! 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 Llegué cansado de viaje y el carro está maltratado. ¡Ajá! 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 Este es mi aire, vuelvo a nacer, vuelvo a mi pueblo, vuelvo a vivir en ti Atrás quedan ambiciones, toda esa rutina loca, saciarme de tradiciones Quisiera volverme niño, el amor con quien jugaba, sanas bellas emociones Aquí estoy pueblo, de mis amores, donde están todos, irán llegando Atrás quedan ambiciones, toda esa rutina loca, saciarme de tradiciones Quisiera volverme niño, el amor con quien jugaba, sanas bellas emociones Ey, 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 voy con mis amigos, voy con mi gallana Donde el amigote, el comandante del sabor Oye Ramiro, ey, es una orden Vienen mucha gente de prensa, vienen a la casa y dicen Bueno, vamos a visitarle a Bayron Caicedo Y visita mi casa y al lado está la de profesor Entonces yo le tengo, como recuerdo, digo, mira, este es cuando comencé Cuando era educador, un maestro Esta es mi casita y esta es la de artista, la de aladito Esta parte es donde vivíamos, mi esposo era el profesor Y los mayones, todo Ah, sí, todo se quedó aquí Desde aquí salen las canciones para todo el mundo Mi oficinita, donde damos la bienvenida a los clientes que quieren hacer el contrato personalmente O a su vez, como ya se han acostumbrado a nivel nacional e internacional, solamente por teléfono Pila, pila, tírate al río Pila, pila, cruza las calles Pila, pila, cuidado el rolo, pila, pila Qué bonito lo baila el pueblo indio de mi patria Cózame a Tavaro, baila Saraguro, vale Chiburé La gente me conoció así con los sombreros Este fue uno de mis primeros sombreros Con el que comencé Ya está bien matratadito Es mi esposa, Janet, con la que comenzamos esta aventura difícil, la carrera del canto Bueno, mi esposa juega un papel muy importante en mi vida, en mi profesión, en mi carrera artística Ya que juntos salimos Yo le conquisté a ella enamorándome completamente Como siempre, no con el deseo de los papis, ni de la familia Es por eso que de ahí también salen algunas canciones No soy de tu clase, sale de esa fiel vivencia Gracias a ella que he cuidado siempre mi imagen Ella trata de ver que yo siempre esté bien Con el público, que tal vez no me vaya Tal vez a tomarme una copa o a portarme mal Ella es la verdadera dura Mi familia era muy hogareña A mi me ha gustado Reunir a mi familia y conservar la tradición Celanito es mi nieto El futuro duro El que va a sacar la cara por Byron Guiseo Vamos a hacerle una bromita a las bailarinas La broma es que Las dos bailarinas son mis sobrinas Ellos no saben nada de baile Profesionales han viajado conmigo a España, a los Estados Unidos Ya llevan prácticamente conmigo casi unos 15 años Ya 8 años casi trabajando aquí con Byron Valía bastante tiempo Y ya se tienen apendidas todas las fotografías Sí, ahí estamos No, en serio, en serio, en serio, en serio son profesionales? Ya está No, era solamente una pasadilla Pero ¿cómo es la apretada agenda del duro, como lo llaman? Él viaja con toda su familia, que son los duros en su vida. Acompañémoslo a parte de su gira por Ecuador. Prácticamente es un recuerdo, es un regalo de la comunidad guagrana. ¿Desde chiquito? Me trajeron desde pequeñito y yo, como me encantan los animales, creo que yo cuido mucho los animales, la naturaleza. Como tú le ves, pasa al interperie libre, comparte con nosotros cuando venimos acá a hacer un poco de deporte. Cuando yo voy de gira, mi esposa se queda en casa, el mono es el que me avisa qué ha pasado. Que vean ese ejemplo de que la música ayuda siempre y cuando uno es transparente, tiene un hogar bien formado, una familia recta. Y entonces hasta Dios es bueno. Dice, no, este muchacho está cantándole a la vida como debe ser, normal. Y entonces es lo que trato de demostrar a la gente. La que me ayuda bastantísimo es mi secretaria, porque ella me combina ya prácticamente conmigo. Como ella mismo me plancha todo, sabe dónde están las camisas que me gustan, las que viajan conmigo. El chaleco siempre. Entonces, por ejemplo, esta paradita, esta parada es para la costa. Esta es la agenda de esta semana. Empiezo en Guaranda a las 3 en punto, luego pasamos a las 11 de la noche a Naranjito. El día domingo, 3 en punto estoy en Santo Domingo, Los Colorados. El día lunes estoy exactamente en Portobelo a las 5 de la tarde. Luego el fin del feriado es exactamente en el Guavo a las 4 de la tarde y rematamos en Guaquilla a las 8 de la noche. Yo soy Stephanie, soy la nuera de Bayron, y yo promociono las camisetas, vengo lo que sí dices, gorras, camisetas. Cuando voy de viaje también me voy inyectando un poquito de energía con las cañas, cañitas propias de acá del oriente. El pueblo pide que vaya componiendo más canciones nuevas. Mi homenaje y exaltación a la tierra del turo duro, a ir en un caicedo. Uyuyuy, qué lindo, mi pueblo querido. Aquí está tu país amazónico, arriba el pechito, arriba. Uyuyuy, puyito, pueblo amado, cuantos quisieran tú mirar. Quien te conoce vuelve a verte, el puyo es un carnaval. Hace del valle tuyo el puyo, porquillas bellas de color. Chota, guarumo, piwi, balsa, qué bello es mi canto. Para los que estamos y los que vienen mañana a su pueblo querido. Cuerpo pintado, tanga, bonita, resalta mi ciudad. Bellos lugares de aventura me hacen quererla más. Puyo, puyito, pueblo amado, cuantos quisiera tú mirar. Quien te conoce vuelve a verte, el puyo es un carnaval. Hace del valle tuyo el puyo, porquillas bellas de color. Chota, guarumo, piwi, balsa, qué bello es mi canto. Lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es puro puyo. Venga, 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 este es mi país, el país de la canela. Llegas a baños, los túneles, el manto de la novia. Río verde, río blanco, río negro, el topo. La penal de Kumanda, Mera, Shell, Tesulay. Y lo que ves es tuyo, es el mi puyo. Caña, panela, el rico puro, maito, ceviche, bolquetero. Mina, preciosa, el oro negro, puro puyense soy. Guiado por el río Pastaza, tramo que tramo túneles. Paso las puertas del cielo y puro puyense soy. Y si quieres un champuzón, son, son, vamos al pique de mera. Allá en el alfa yacu. Cuerpos pintados, tangos bonitos, resalta mi ciudad. Bellos lugares de aventura me hacen querer la más. Caña, panela, el rico puro, maito, ceviche, bolquetero. Mina, preciosa, el oro negro, puro puyense soy. Guiado por el río Pastaza, tramo que tramo túneles. Paso las puertas del cielo y puro puyense soy. Nunca me faltes puyos lindo, aunque lejos del mundo esté. Vengo porque vengo a verte, bello pueblo oriental. Nunca me faltes puyos lindo, verde te quiero mantener. La fresca brisa de tu flora yo las puedo oler. Y en el dos y medio, la flor de la canela, el parque Omaire o la virila. Y el parque de las olas. Y si quieres una limpia, vamos a Puyupungo. Donde mi chamán, Bindichuri, Jorge Vargas. Lindo, hey. Duro, 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 duro. Guayrún y caiseo. Y el que viene, ya no quiere volverse. Se queda en mi pueblo, porque comió caldo de carachama. Allá en el achacaste, unas cañitas dulces. Y lo que es más, mi bravo puro puyo. Qué buena cachigua, el que saca las pernares. Pernares a la mar. Duro. Cuando ya entro verdaderamente al escenario, Bairún Caicedo deja de ser el ciudadano común y corriente y me transformo ya en el profesional. Porque la gente va a ver un artista. Y ahí es lo que yo pongo en sí de parte, el 100%, para que el público fácilmente lo tenga yo en mi poder. Si es que con la primera o segunda canción no lo he logrado compenetrar conmigo, estoy perdido. ¡Cuaranta! Me piden cuatro plantas. ¡Un volante! ¡Sí, vamos, chuperes! Se ha ponchado mi llanta, con mi gallín te estoy. ¡Háblame esa ventana, gente! ¡Ay, de la experta amor! De tanta curva y recta, ¡y el pan a quemar quemar! ¡Ven, sin un rompapé! ¡Ey! La licencia marchó. Carretero, compañero, tú que sabes ni sufrir. No me pares ni me duermas, aún no quiero morir. Me cayó pronto la noche, la negrina asomará. No te pierdas, Camilito, pues mi virgen te enviará. ¡Virgencita! Conduce mi carrito. Acórtame el camino. ¡Dembrínalo! ¡Jala, jala, carrito! ¿No te quieres? ¿No me debes? ¿Qué más querías de mí? ¿Qué más querías que te dé? ¡Dímelo, dímelo! Bayron Caicedo ya empieza a asentar el vehículo y empieza a tomar contacto para que venga hasta este escenario a ver, ¡viva la banda! ¡Bayron Caicedo! ¡Bayron Caicedo! ¿Qué será? ¡Ya no se quita! ¡Excel duro! ¡Bayron Caicedo! Devuélveme el anillo que yo te regalé ya no debes usarlo lo nuestro terminó ¡Tan solo vino sin amor! ¡Qué rápido buscaste quien me reemplace a mí en cambio solo vivo con mi amigo el dolor! ¡Qué rápido buscaste quien me reemplace a mí en cambio solo vivo con mi amigo el dolor! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Bayron Caicedo! ¡El anillo! ¡Muchas gracias! Gracias, amigos. Muchas gracias, Bayron Caicedo. Así, 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 suavecito nomás. Allá en Napo, en la casa del suizo, en la isla del encanto, el Avalo. Cambaguasi, qué bonito que bailamos. Me dices que debo olvidarte, y será mejor para nosotros, fácil para ti acostumbrarte. Venas para mí, pues te amo tanto, como puedo yo imaginarme, a la soledad y el olvido, que se acabe todo para siempre. Baila, duro, 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 duro. Baila, caicedo. Baila, duro, duro. Baila, duro. Baila, duro, duro. Baila, duro. Baila, duro. Mi bella madena. Conmigo se va el Tena. Allá en el valle. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Cautivas mi amor, al son del tambor Cada paso que tú das, me enloqueces más y más Cada paso que tú das, me enloqueces más y más Angara de tuna, como ti ninguna Caderita, caderona, solo a mí para mesona Caderita, caderona, solo a mí para mesona Oye Marimba, tranquilo que yo la vi primero Yo, 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 el duro Mulata bella morena, que tiene ruidos ojos Mulata bella morena, hechizo luna y candela Oye Tim, dale ese bongo Métele a la bomba Ulises Y con ritmo Méndez, métele a la conga Mulata, 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 mulata Cuidito, cuidito, sombra Así, así, a los dos A ver esa botella en la cabeza Esa botella en la cabeza Vueltita, vueltita Otra vez, vueltita, vueltita morena Para mi negrita de los ojitos En Tumbachú Carguera, San Lorenzo, Emeraldas Y todo el Valle del Chocotá Siempre con el turú Te cautivas, mi amor, al son del tambor Cada paso que tú das, me enloqueces más y más Mangara de tuna, como ti ninguna Caderita, caderona, solo a mí para me zona Caderita, caderona, solo a mí para me zona Mulata, bella, morena Mulata, bella, morena Que tiene ruidos ojos Mulata, bella, morena Hechizo de una escandela Y se va la tierra del oro negro Se va mi mulata Mulata, conmigo Mulata, bella, morena Que tiene ruidos ojos Mulata, bella, morena Hechizo de una escandela Mulata, bella, morena Que tiene ruidos ojos Mulata, bella, morena Duro El Guabo Viene Viene, 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 viene Solo para los que estamos lejos Sin el calor de esa boquita Pinta ¿Dónde estás, cariño mío? Dímelo dónde Y con quién Chiquitita bonita Chiquitita bonita Bocita pintada Ahora que estás muy lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Aunque da la esperanza de volver Dímelo De una ¡Gracias!